Pero hay una revuelta. Los feos se enfadan. Dicen, mira los guapos, qué ventajas tienen. Todo el mundo quiere andar con ellos y así, y con los feos no quieren andar nadie. Entonces, hacen una revuelta reclamando la justicia facial. Mars es mucho mejor criticando que construyendo. Explotación es cuando yo entiendo que me pagan muy poco, y explotación es cuando yo creo que me cobran mucho. Si demuestro que Dios no existe, ¿qué le pasa a todas las religiones? Se derrumban todas. Eso es. Si yo demuestro que el valor de las cosas es subjetivo, y por lo tanto que no hay explotación, se derrumba el sistema marciano. Porque todo el sistema marciano está construido sobre eso. Mars, si se fijan, defiende el sistema capitalista. Si leen el manifiesto, ve que dice que es un sistema muy productivo, que se coordina muy bien, que derrumbó la muralla de China con las mercancías, que es muy enormemente productivo. Lo que Mars critica al capitalismo no es por ser eficiente o productivo, sino por ser injusto. ¿Por qué es un problema que todos somos de todos? Principal fuente de desigualdad es la propiedad de uno mismo. Si me explico. Todas las desigualdades derivan de la propiedad de uno mismo. Es una de las desigualdades principales. Es decir, que todos nosotros, al ser propiedad de uno mismo, tenemos posibilidad de darnos o de quitarnos. Le puede decir, si quieres que yo hable contigo, tienes que darme plata. Porque todos los trabajos consisten en eso. Es decir, si ustedes quieren cobrar una plata, tienen que ir a algún sitio a alguna hora. ¿Y por qué tienen que ir a un sitio a una hora? Porque simplemente, como son dueños de sí mismos, o les dan plata o no van. No se me explico. Y todas las desigualdades entre seres humanos, en buena medida, no casi todas, son desigualdades de acceso. Hay personas que no pueden acceder a nosotros, bien sea como amigos, como novios, o como que sea, y nosotros no podemos acceder a otras. No se me explico. Por los motivos que sean. Pero estos son fuentes de desigualdades. Y todas derivan de la propiedad de uno mismo. Y una sociedad aún igualitaria, que todos ganan lo mismo, es decir, trae a la vida de desigualdad de uno mismo. Por ejemplo, aunque ganamos todos lo mismo, todos en la misma casa, el mismo trabajo y así, a lo mejor, el señor Tais Solina es muy popular, y todos quieren ser sus amigos, ser sus novios, cosas por el estilo, pero a lo mejor conmigo no quieren andar nadie. Entonces, al salir de aquí, yo estuve aquí en una esquina, que nadie me hace caso, nadie me quiere, y ella rodeada de gente, riendo, aún ganando todos lo mismo. Ahí abriendo una desigualdad. ¿Sí o no? Todo el mundo rodeándola a ella, haciéndole fiesta, y yo en una esquina, yendo para casa yo solo. No se me explico. Ni sin un amigo, ni en quien nadie me invite, ni nadie así. Eso es una desigualdad. Para eliminar esa desigualdad, Hasley dice, todos somos de todos, nadie se puede negar a nadie. A nada, no se me explico. Para que no haya desigualdades ni jerarquías. Si viene algún amigo pesado que tiene, ven y sale con nosotros de copas, tienen que ir con él para no negarse, no se me explico. Tienen que aceptar como novios o novios a cualquiera que se lo pidiese, no se me explico. Por eso digo, esa es la desigualdad, ¿verdad? Cualquier restricción a esa libertad, implica empezar a tener desigualdades. Pongo que le dían a Xoek, ¿no? Digo, esto es como discreción. La envidia de la sociedad. Ahí plantea, citando a Curvo Nekut, un cuento. La sociedad toda igual, todos ganan lo mismo, el mismo coche, todo así, muy igual. Pero hay una revuelta. Los feos se enfadan. Dicen, mira los guapos, qué ventajas tienen. Todo el mundo quiere andar con ellos y así. Y con los feos no quiere andar nadie. Entonces, hacen una revuelta reclamando la justicia facial. De la forma que el Estado, y se puede igualar. Cualquier cosa se puede igualar, ¿eh? Eso que solo se puede igualar la renta es un mito. Se puede igualar cualquier cosa. Dicen, para los guapos, le hacemos una... El Estado operará a los guapos, les quita la belleza, cortándoles una oreja o la nariz o haciéndoles una cicatriz, para que sean más feos y no que pintan con ventaja. Y a los más feos se habrá cirugía estética a cargo del Estado para igualar. ¿Qué les parece? Eso igualar también. Aunque piense que solo hay igualdad en algunos temas. Bueno, pues estas ideologías utopistas de Huxley en el mundo feliz o en la isla. Por ejemplo, la isla ya es una utopía más moderada, pero aún así es una utopía eugenésica, que dice que las mujeres tendrían que solo ser inseminadas con... o parte de ellas inseminadas con semen de premios Nobel y cosas por el estilo para tener hijos de calidad superior y cosas por el estilo. O sea, son utopías eugenésicas. Estado traerá semen de premios Nobel o así, para que las mujeres tengan hijos solo con, digamos, superior. Es una idea de mejorar la raza. Se llama eugenésia. Cuidado, eso está en Campanella también. Campanella, recuerdo que decía que, bueno, ¿qué pasa? Nosotros no criamos a los caballos y a las vacas para hacerlos de mejor raza, y no criamos a los perros y los cruzamos para que salgan de mejor raza, porque no vamos a criar a los seres humanos así también. Entonces quiere controlar la reproducción, que solo aquellas personas más capaces, más guapas o más sanas puedan tener hijos. Entonces, controla la reproducción, son elementos de utopía. Pues, claro, de utopías hay muchas. Las utopías conductistas de Walden II, de Skinner, por ejemplo, o La estrella de los no nacidos, de Berfel. Hay miles, ¿eh? Si les gusta el tema, yo les recomiendo dos libros. El de Frank Manuel, la historia del pensamiento utópico en el mundo occidental, o el de Luis Munford, la historia de las utopías. Para empezar, si les gusta el tema. Ustedes, si algún tema de esto les interesa, mi educación normalmente no es en grupos, es individual. Si a alguno de ustedes les interesa algo, lo que digo yo, me escriben, Facebook, correo electrónico, me paran por la calle o me hablan, me dicen, yo quiero aprender de esto, yo les doy libros, de eso que quieran, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí citando solo algunos. Me interesa en estas clases es interesarlos, no quiero dar doctrina, porque la doctrina nada más se olvidan de ella. Yo lo que quiero es, digamos, que les guste el tema y que ustedes, a salida de aquí, vayan a la biblioteca, vayan a la librería, o vayan a Internet, o donde trabajan ustedes, y consigan estos libros que les interesen y los lean. Eso es lo que quiero yo, que les guste. Animarlos a la lectura. Pues de estos socialistas utópicos franceses es donde saca Marx su tercera inspiración, de las filosofías de estos señores, él saca su tercera fuente de inspiración. Entonces, ¿qué quiere? Una sociedad sin explotación, y para tener una sociedad sin explotación, construye un mundo utópico, que será una sociedad socialista, comunista, sin propiedad privada, en la cual el Estado se extinguirá poco a poco. Son las tres fuentes de las que bebe Marx. ¿Y qué construye Marx? Primero un sistema teórico, después que se transforma en una ideología. Primero lo que hace Marx es criticar el sistema capitalista. Dice que es un sistema injusto. Y después, por lo tanto, deriva de ahí que hay que construir una sociedad socialista. Marx es mucho mejor criticando que construyendo. O sea, Marx casi nunca define cómo va a ser la sociedad socialista. Solo critica lo que hay. Y su crítica central se basa en el concepto de explotación. O sea, de que unos seres humanos explotan a los otros. Yo creo que no existe la explotación. Buchanan, que es de la public choice, yo un public choice no soy, pero ahí tiene razón. Explotación es cuando a mí no me pagan lo que yo quiero, o cuando yo tengo que pagar lo que quiero a los otros. No se me explico. Explotación es cuando yo entiendo que me pagan muy poco, y explotación es cuando yo creo que me cobran mucho. La tienda, no se me explico. A mí hay que pagarme mucho y yo tengo que pagar poco. Eso es explotación. Pero cuando toda explotación de Marx está basado en la teoría del plusvalor y la teoría del plusvalor. Bien. Esto un poco quiero criticarlo. Porque el sistema marciano se centra en la explotación. ¿Le lleva a alguno de ustedes a von Baber? La conclusión del sistema marciano. El sistema marciano es un sistema muy elaborado, muy complejo, pero tiene unos pies de barro, vamos a ver. Yo os imaginen que soy un randiano ateo, que no es el caso, ¿no? Yo quiero atacar la religión. Puedo atacarla de varias formas. Puedo atacarla, a ver, pues claro, no creo en la transustanciación tal, no creo en la resurrección de los muertos, pero no creo, no se me explico, no. En la Santísima Trinidad puede atacar cada uno de los credos de una religión, ¿no? No creo que haya un paraíso con mucho sufrir y tal, no. Puedo atacar un por uno. Pero hay una cosa más fácil, ¿cuál es? Puedo atacar cada uno de los credos, pero aún así puedo atacar, por ejemplo, la transustanciación, bueno, pues entonces no será la religión católica verdadera, pero puede haber una religión protestante, por ejemplo, que eso no lo acepta, etcétera, no pasa nada, sigue habiendo religión. Puedo atacar todos los credos. Bien, ¿cuál es lo más fácil? ¿Te acuerdas a todos a la vez? ¿Y cómo se lo ataca a todos a la vez? Negando lo que tienen en común todas. Negando a Dios. Me explico. Si demuestro que Dios no existe, ¿qué le pasa a todas las religiones? Se derrumban todas, soy capaz de demostrar, yo creo, yo creo en Dios y, bueno, creo que se puede demostrar su existencia, pero eso es otro debate, pero si consigo demostrar que Dios no existe, todas las religiones se derrumban. Bien, al marxismo le pasa lo mismo, puedo criticarlo punto por punto, pero hay un punto que si lo ataco se derrumba, ¿cuál es? ¿Qué? El cálculo económico no es marxista, el cálculo económico es socialista, el cálculo económico se da en economías socialistas marxistas, en economías socialistas fabianas, en economías socialistas incas, en cualquier economía que sea socialista, no es propio del marxismo, es propio del socialismo. Se da también, creo yo, en los imperios y se da también en las grandes organizaciones. Una gran organización capitalista tampoco puede funcionar, pero eso ya discutimos este tema. No es el cálculo. ¿Cuál es el eje central del marxismo? El valor objetivo y, por lo tanto, la explotación. Eso es. Si yo demuestro que el valor de las cosas es subjetivo y, por lo tanto, que no hay explotación, se derrumba el sistema marxiano, porque todo el sistema marxiano está construido sobre eso. Marx, si se fijan, defiende el sistema capitalista. Si leen el manifiesto, ve que dice que es un sistema muy productivo, que coordina muy bien, que derrumbó la muralla de China, que no es mercancía, que es muy enormemente productivo. Lo que Marx critica al capitalismo no es por ser eficiente o productivo, sino por ser injusto. Si somos capaces de demostrar que el sistema capitalista es justo y que lo que se basa a Marx son falsos, se derrumba el marxismo por completo. ¿Sí o no? ¿Y cómo se ataca el valor objetivo, por ejemplo? El material del valor subjetivo. ¿Y ya la estudiaron? El material del valor subjetivo. Es mi pregunta, porque pongamos, usted ponía a Adam Smith junto a David Ricardo y dijo que los dos tenían que ver con la parte de los... ¿Se acuerda? Si leyeron a Adam Smith, dice que el valor de un venado es como de los castores, porque el trabajo de cazar un ciervo es como de los venados, es lo que hace por el estilo. Pero primero porque el valor de las cosas no viene determinado por el trabajo. ¿Por la demanda? Bien, es subjetivo. El valor de las cosas está en su cabeza. Depende de lo que ustedes valoren los bienes. También una falda, por mucho que cueste producirla, a mí no vale nada. No la quiero, si me explico. Hay que trabajar, trabajar un 40 horas a hacerla, etc. Yo puedo hacer una tarta, un pastel, y echar 40 horas a hacerlo, y ustedes hacenla media hora. No vale más mi tarta que la suya por echar cuántas horas, ¿a que no? Imaginen, eso ya lo estudiaron, supongo, ¿no? Imaginen un pescador de perlas. Ustedes vieron cómo se hacía antiguamente para pescar perlas. Pues era un señor que se sumergía, nadaba, buceaba, agarraba la perla y subía con ella. Entonces el marxista que decía, la perla vale, porque hace falta un hombre o una mujer experimentados que se sumerjan, que se jueguen en la vida, agarren la perla, suben la perla, vale por el trabajo que tiene la perla. ¿Qué diría un subjetivista? ¿Qué? Vale por la perla, porque si lo que valía es el trabajo del hombre, ese buzo se sumergiría, cogería la piedra que había dado la perla, la sacaría y diría, me costó lo mismo trabajo, valdría lo mismo. No se me explico. Lo que vale es la perla y la perla es la que da valor al hombre, no el hombre es el que da valor o la perla. No se me explico. Tengo una pregunta, pero digamos, de que yo digo, me costó tres horas hacer esto y aquí más dos horas, pero ¿cómo lo valora a la hora? Yo valoro esa bebida suya. Una vez valorado esa bebida suya, valoro, el empresario valora si compensa o no contratar trabajadores o no, y a qué precio contratarlos. Veamos, supongan, se ve mejor al revés. Por ejemplo, el oro vale, entenderán que el oro pasa en el mismo trabajo. Igual, imaginen que en su casa hay una beta de oro que va en su finca o así y descubre una cosa de oro y solo saca, acacharse y cogerlo. O hay que sacar el oro con duras minas, sacando con muchas minas, con muchos hombres, con muchas cosas. Ese oro vale distinto. Vale distinto el oro que usted obtiene sin esfuerzo en un río o en su finca que el oro ha sacado de una mina con el trabajo de muchos africanos a picarlo. ¿Qué? ¿No vale igual el oro? Vale igual, entonces tiene que ver el trabajo ahí. Valor es subjetivo, siempre, no depende del trabajo, depende de la valoración objetiva del bien. Valor es subjetiva del bien en cada tiempo y lugar. No es una... Por eso, las modas cambian, un gorro de paja al principio vale mucho dinero, después vale poco, etc. Son cosas que cambian y no tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la valoración de los bienes. Pero bien, supongamos que es así, que el valor de los bienes es subjetivo, no es subjetivo. Entonces ya estamos atacando el primer punto de... Imaginamos con el tabaco, imaginamos que no nos convence el gobierno y dejamos de fumar. ¿Qué le pasa al valor de la tierra? ¿Qué le pasa al valor de los torcedores o productores de tabaco? ¿Qué le pasa al valor de los que fabrican máquinas liadoras de cigarrillos? Pierde. Entonces, ¿qué es lo que determina el valor del cigarro? Que la gente lo quiera. Y si la gente lo quiere, valoramos para atrás. La gente quiere fumar bonos puros, entonces valoramos el trabajo del torcedor, valoramos el precio de la tierra y la pagamos más si produce tabaco, ¿sí o no? Entonces, si el valor del puro es que da el valor a la tierra, no la tierra que da el valor al puro. ¿Me explico? Esto es contraintuitivo, como toda la economía austriaca. Pero Tomar no lo entendía. A ver, me explico. Yo para producir, es que sin trabajo no hay bienes, ¿de acuerdo? Pero imaginen, yo tengo una maquila y me dice el marxista, sin mi trabajo no hay bien, ¿de acuerdo? Y tú como me compras el trabajo a un precio y lo vendes a otro me estás explotando. Ah, que bien, tengo razón. Pero yo también sin electricidad no puedo hacer la maquila, ¿sí o no? Yo compro electricidad a un precio y me dice el electricidad, mira, compra electricidad, barata y la vendes, cara, me estás explotando. Es que sin mi electricidad no podrías hacer el bien, ¿sí o no? Depende mi bien del valor de la electricidad. Depende mi bien del valor del trabajo. Depende mi bien del valor de la tierra. Todo bien hay que producirlo en algún sitio físico. Dirás que mira, me rentaste una, me rentaste un trozo de tierra y lo, y con mi trozo de tierra pues ahora te hace rico que vendes teléfonos móviles en él y ganas un montón de dinero. No se me explico. Y sin mi tierra no podías hacerlo, me ha transportado, señor, yo lo alquilé la tierra al precio que usted me la vendió. Yo saco el beneficio de lo que hago con ese terreno. Usted, obrero, se me vende al precio que hay en el mercado o al precio que usted me acepta. Mi beneficio no deriva de explotar, me deriva de lo que haga usted con él. ¿Vale si me explico? Yo puedo contratar a un obrero, ser un patrón malo y despiadado, y por alguna maquina hacer pantalones de caballero. Entonces me viene a la obrera o el obrero y me dice, patrón, ¿de qué color hago el pantalón? ¿Puedo hacerlo negro, gris, azul marino o rosa fosforito o azul pitufo? ¿No? El trabajo no es lo mismo. Solo es sumergir la tela en el color y ya está. ¿Gano lo mismo yo como patrón haciendo uno u otro? No, un caballero elegante solo puede vestir de negro, gris o azul marino. Entonces, los caballeros elegantes solo demandan determinado tipo de pantalones. No demandan pantalones de azul pitufo, salvo rara, excepción. No se me explico. Pero el trabajo de hacerlo es el mismo y el obrero me va a cobrar va a trabajar exactamente lo mismo en una cosa con otra. ¿Sí o no? ¿Dónde está la explotación ahí? ¿El beneficio de qué deriva? De lo que yo le mando a hacer al obrero, no del obrero que trabaje. No se me explico. Tanto trabajo pasa haciendo azul pitufo como negro, ¿a que sí? Pero el beneficio es distinto, porque el beneficio deriva de mi alerta empresarial de decidir qué hacer con ese trabajador, con esa tela y con esa tinta. ¿De cuántas pantalones hago, de qué forma los hago, si los hago pitello, los hago de pata de elefante? Puedo hacerlos de muchas formas distintas, ¿sí o no? De ahí deriva mi beneficio, no del trabajo del obrero. Además, hay dos factores más que supongo que estudiarían en Bombaverg, que es la teoría de la explotación, que es una crítica a más brutal. Leyeron a Bombaverg, la teoría de la explotación. Este es el volumen uno de Capital Interés. Pongamos que yo llamo a un obrero y quiero plantar vino. Puede plantar vino en la Toscana, por ejemplo, ¿no? Y plantar buen vino allí. Y el trabajador, el obrero, pasados horas trabajando, planta cien cepas de vino. Puede plantarlo en Finlandia, por ejemplo, o en el Petén. El obrero, ocho horas, cien cepas de vino. ¿Vale el vino igual? ¿Qué? ¿Por qué? La misma cepa, el mismo obrero, todo. ¿Por qué no vale igual? Porque queda diferente el vino. Ah, claro. No, la misma cepa, el mismo obrero, no da vino igual. El vino de la Toscana es distinto del vino del Petén o el vino de Finlandia, que sí. Ah, ¿y qué tiene que ver el trabajo ahí? Es el clima, la naturaleza, la tierra, es el que da el valor, no el trabajo. Y ese vino, lo tomo y lo guardo en una botella, y lo guardo en una bodega. Y lo bebo en un año o lo bebo en diez. ¿Vale igual el vino? ¿Qué le da valor al vino? ¿El trabajo o el tiempo? El tiempo. Entonces, ¿dónde está el problema del valor trabajo? ¿Dónde hay explotación? Porque la explotación tiene que haber como una tabla que diga cuánto debo cobrar y cuánto no. Además, teóricamente el marxismo se refuta fácil, teniendo en cuenta todo esto que les digo. Ustedes leyeron a mar, supongo, ¿no? El capital. El capital se nos explica lo siguiente. La tasa de explotación depende de la composición orgánica del capital. O sea, la relación entre capital y trabajo. Es lo que define la tasa de explotación. La tasa de plus valía. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Está en el capital. ¿Está como define él? Bien. Lo primero que sabemos, y también está en el capital, es que todos los sectores económicos tienen a tener la misma tasa de ganancia. Eso se lo saben, ¿no? Es decir, el sector de los seguros, el sector del calzado, el sector del vino, el sector eléctrico, el sector de las bombillas, todos los sectores económicos tienden, tienden, no es que tengan, tienden a tener la misma tasa de beneficio. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si este ganara el 15%, este el 7%, el 7%, el 7% y este el 5%? ¿Qué pasaría? Todos se quisieran dejar, dejarían de ser, Entonces, ¿qué harían? Se quitarían capitales de aquí, se venderían tierras, fábricas y así, y ese dinero iría para aquí. Ningún capitalista va a dejar que los demás ganen más. Además, hay mecanismos como las bolsas, los mercados, etcétera, que trasladan capitales de un sector a otro hasta que al final, aquí se reduce competencia, aquí se incrementa, la tasa de beneficio queda todo igual. ¿Sí? Lo dice más. Ningún sector económico tiende a ganar más que otro sector económico. Todos los sectores económicos por unidad de capital invertida tienden a ganar lo mismo. No es que ganen lo mismo así, es por unidad de capital invertida. Tiende. Los sectores punteros ganan un poco más, los sectores de proceso ganan un poco menos. Esta es la forma de desviar capitales de un sitio a otro. Pero la tendencia es la misma, eso no entendemos, ¿no? Descontando el riesgo y todas estas cosas así, tendencia es a ganar lo mismo por unidad de capital invertida. Que tiene que ser así, eso lo entienden, ¿no? Si no, nadie invertiría aquí. Si se fijan, no es más rico un banquero que un fabricante de ropa, por ejemplo. Usted mire la lista de los más ricos del mundo. ¿Quién está allí de rico? ¿Quiénes son? Miren los ricos, pues verán ricos que son banqueros, verán ricos que son propietarios de real estate, de tierras, uno de los más ricos del mundo produce ropa, como se llama Antio Ortega, otros, no se me explico, otros producen autos, otros producen lujo, cada uno produce lo suyo. Es decir, que no hay un sector más rentable que otro sector. ¿Estamos de acuerdo, no? Que no todos invertirían en el sector más relevante. Esto se va equilibrando. Bien. Sigamos. ¿Están igual de capitalizados otros sectores? Quiero decir, ¿la relación entre capital y trabajo es la misma entre todos los sectores? No. Hay sectores que son intensivos en capital, por ejemplo, una central eléctrica requiere de mucho capital, o sea, de muchas máquinas y de muchas maquinarias, presas y cosas por el estilo y relativamente poco trabajo. A lo mejor, tres, cuatro, cinco obreros manejan con una central eléctrica. Al revés, por ejemplo, el sector del seguro no tiene capital ninguno, pero requiere de muchos vendedores a vender seguros. Unos tienen mucho capital y poco trabajo alcanzados de cada sector tienen sus características y las relaciones de capital-trabajo son distintas. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Cómo? Con composiciones orgánicas de capital distintas. Esto es, con tasas de explotación distintas, el beneficio es el mismo. ¿Cómo? Con tasas de explotación distintas, el beneficio es el mismo. Porque el beneficio no depende de la explotación. Depende de lo que estábamos diciendo antes. Digo que, si quieren demostrarlo, se demuestra así fácilmente. El beneficio no depende de la explotación. Si no depende de la explotación, ¿dónde está todo el cuento de marzo? ¿Dónde está la injusticia? ¿Tasas de explotación distintas? Beneficio es el mismo. Ahí falla algo. Porque supuestamente el beneficio para más el beneficio depende de la explotación. ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Qué pasa? Esto lo planteó von Babelk en una contradicción no resuelta que el sistema marciano. Y en un libro que se llama La conclusión del sistema marciano, que es un capítulo de ese libro. Ahí explica. Esto Marx no lo supo responder. Marx no publicó en vida el volumen 2 y el 3 de Capital. y de hecho los marxistas dieron un premio a quien intentar resolver esta contradicción y ninguno fue capaz. Digo que al principio entonces el marxismo como teoría, las teorías que coges son falsas y los premisas que basan son falsas. Pero ellos crean un sistema ideológico basado con estas premisas de raíz falsa.